Se me ocurrió que les voy a dar mi dirección ¡Hola mis mezanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Mis mezanitas, estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos aquí un día más Y estoy más feliz aún porque estamos a esta cosita así de llegar a los 20.000 suscriptores 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 Me estaba dando un ataquito porque estoy muy feliz O sea, es un ataque de felicidad No se asusten Y en este video quiero hablar varias cositas con ustedes porque ya que estamos hablando de los 20.000 Quiero que me dejen en los comentarios que... Uy, se me acaba de ir la idea Ay, déjeme respirar, pero sí Quiero que me dejen en los comentarios que les gustaría ver como especial de los 20.000 suscriptores Porque ya 20.000 suscriptores es como una cifra contundente de manzanitas Y no lo puedo creer, estoy muy feliz mis manzanas Así que empiecen a comentar ahora mismo, paren este video Y empiecen a comentar que quieren ver de especial de los 20.000 Y ya pueden seguir continuando con el video cuando comenten Pero bueno mis manzanitas, en el video de hoy vamos a tener Boxy Sharon contra Ipsy Oh yeah Y mis manzanitas, antes de comenzar con el video Ya así como abrir las cositas que me llegaron Se me ocurrió una ideaca, una ideaca, ideaca, ideaca Y es que... Uy, se me ocurrió que les voy a dar mi dirección Bueno, no va a ser así como mi, mi dirección personal de donde yo vivo Porque, o sea, me da un poco de miedo la cosa Estoy viendo un bicho en la ventana que quiere entrar No entres bicho Ay, pero está bonito Les quiero dar una dirección Esto se me ocurrió porque una suscriptora de Perú Me escribió para decirme que... Que a dónde me podía mandar así como unos dulcecitos peruanos Así típicos del país Para yo hacer un video de probando dulces peruanos Y la idea me súper encantó Entonces dije, si ustedes quieren esta idea Les voy a dejar una dirección O sea, todavía no tengo la dirección Porque primero quiero saber si ustedes quieren Porque si no, de que me vale la dirección Si nadie me va a mandar ni una triste carta Entonces déjenme también en los comentarios Si ustedes quieren que les dé así como una dirección En la que me puedan mandar cartitas, fotos y cositas de ustedes Para yo tener una nueva sección en el canal Que es abriendo las cartitas Y las cosas que me manden mis suscriptoras Eso me tiene muy emocionada Pero, o sea, quiero que me manden cartas Porque si no, ¿qué voy a leer? Qué triste que nadie me mande ni una carta Así que déjenme en los comentarios si les gusta esa idea Para que así ustedes puedan salir en mis videos Y muestro sus fotos, muestro sus cartas Y todo eso Y es una idea que me tiene muy contenta Si ustedes quieren Pues sería un, no sé Como una linda sección en el canal Pero bueno, ya no voy a hablar más Ustedes estarán diciendo Dios mío, esta niña no se calla Así que ya vamos a comenzar Y a ver qué me trajo estas dos bolsitas de aquí Vamos a comenzar con Ipsy Que es la tradición ya del canal Siempre empiezo por Ipsy Y quiero ser totalmente sincera Ya yo sé lo que me vino en Ipsy No porque lo haya abierto Pero Ipsy me mandó un correo Diciéndome todas las cositas que me iban a llegar este mes Y en Boxycharm Bueno, lo vi en redes sociales Y ya sé lo que va a venir Pero no sé ni cómo son los tonos Ni los colores Ni si son buenos Ni nada de eso Entonces eso es lo que va a ser sorpresa Y vamos a comenzar Ok, ya la abrí Y así está la bolsita Ay, la amé completamente Miren qué bonita Miren qué linda Es de maripositas Miren qué cosa tan preciosa Y no es tela Lo cual me encanta Porque la tela como que Como que se ensucia más rápido Ven que no es como tela Es como imitación una piel así Eso Y eso está súper lindo Es como un tono metálico Está súper linda Y supongo que es en maripositas Y en plan Llegó la primavera, baby Vamos a ver qué hay Como que ven Todos de En plan mariposas Este mes Y yo nunca veo las telas Y lo primero que veo por aquí Es Esto Es un agua micelar de coco Miren qué bonito Y esto es O es Libra de aceites Es para todo tipo de piel Y esto obviamente es para quitar el maquillaje Y como que te limpia la cara Dice que es ultra hidratante Me gusta Y no deja residuos Y me encanta O sea, lo amo completamente Y yo hace mucho tiempo Estaba buscando un agua micelar Y no sé por qué Nunca me lo había comprado Así que voy a tratar esta Por si me va bien Comprar en tamaño real Ok, entonces Continuamos Los Ay, Ipsy Ya se me había olvidado Que me hayan mandado una brocha Te amo para toda la vida, Ipsy Ustedes saben que yo y las brochas O sea Miren eso Y no es todo Es que yo las amo Es mi adicción al maquillaje Yo amo el maquillaje Pero las brochas me pierden Miren qué brocha tan bonita Esta es de la marca Basanti No sé cómo se dice eso Perdón Ahí está Se me cae Miren los pelitos súper gorditos Esta brocha para difuminar Me encanta Y también puedo aplicar el iluminador con ella Ay, te amo Te amo brocha Te amo La siguiente que me vino en Ipsy Es esta cosita de acá De la marca Aurora Y viene en el tono salmón Creo que ese es el tono Y oh, es un plumoncito Miren Vamos a hacerle un swatchesín por aquí My goodness Es literalmente un plumón O sea Pinta que Y la textura parece que es un plumón Wow Está súper bonito el tono Me gusta mucho Ipsy Este mes has venido muy bien No te veo por aquí O si estoy había visto Estoy muy emocionada por esto Ahora les voy a contar por qué Bueno Este es de la marca Ofra Miren qué lindo Y es un blush Miren Es así Cuando tú lo abres Es así Y esto se quita Uy Esto se quita Y viene así suelto Porque esto está imantado detrás Y ustedes se acuerdan Una vez en Boxysharm Que me mandaron una paleta vacía Con un blush Y se pegaba Y yo estaba muy decepcionada Porque yo dije Ahora para qué yo quiero una paleta vacía Si esa paleta nunca la voy a utilizar Y miren lo que me mandaron Un blush Es más que la voy a buscar ahora a mí Uy Me caigo He vuelto Miren Ustedes se acuerdan Era esta Entonces ellos te la mandan así La paleta La paleta es O sea Es vacía Esto es imán Y aquí ellos me mandaron un blush Y tú vas pegando las cositas Y yo pensé que eso nunca lo voy a utilizar en la vida Pero no Miren Tengo dos blushs de Ofra Esto me dio en Boxysharm Esta de aquí Y Boxysharm Manda las cosas en full size Siempre Y miren Ipsy me la acaba de mandar en full size también Y eso me tiene demasiado emocionada Mandaron tamaño real Y estoy muy emocionada Ay Ay yo no sé cómo ustedes me soportan De verdad Ya no hay más nada aquí Entonces Lo último que me llegó en Ipsy Es esto Que es un hidratante de labios Miren se los voy a enseñar primero Esta hojita está un poco sospechosa Es hidratante de labio no Es ultra hidratante 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 Ay yo no sé qué huele Yo no huelo Qué triste Déjame echarme un poco aquí Sabe a menta Pero una menta Ascarosa Bueno mis manzanitas Eso fue todo por Ipsy Vamos a comenzar con Boxysharm Amo esta caja Con todas las veces de mi vida Uy Me llegó la little pony Me llegó la little pony El problema es que ya yo sabía Lo que te iban a mandar Pero ellos siempre mandan Algo De la caja Que a mucha gente Le vaya diferente O sea Todo te lo mandan igual Pero un producto varía Y lo que variaba este mes Era la paleta Había muchas paletas Muchas paletas de color pop Y yo quería que me tocara La little pony Y me tocó Porque ya había un caballito Por ahí abajo Y estoy muy feliz Ok vamos a comenzar Bueno lo primero que tengo aquí Es esto de Tarte Me encanta con toda mi alma Miren qué bonito Es que los empaques de Tarte Miren qué lindo O sea súper fancy Súper femenino Así los colores Esos pasteles Están lindos Qué bonito Y es un pro glow O sea que es un iluminador Te amo Tarte Es un iluminador líquido Dice Y vale 29 dólares Vamos a verlo Qué bello Ay miren la tapita Del pomo Es el mismo color del empaque Se pasan Se pasan Miren así es la cosita esta Miren mi tatuaje favorita Vamos a hacerle un sachet sin por aquí Miren Ahí eché un poquito Un poquito de nada Y miren como ilumina eso Nada más de una gotica Miren qué lindo Ahora tenemos por aquí Esto que es de la marca Dr. Brand Esto de aquí es un limpiador Es una mascarilla purificante Para como ir eliminando los poros Y esto vale 47 dólares Esto Wow Dice que te lo dejas dejar De 5 a 10 minutos Hasta que seque Y esto lo puedes hacer De 2 a 3 veces por semana Para máximos resultados Ay me pega con la ropa Bueno y más Entonces continuamos Lo siguiente que veo por aquí Es esto Que es de la marca Adacy o algo así No sé cómo se dice Y es un Bueno ya leí que es un High Definition Liquid Lipstick Y es from New York Y tiene un papelito Vamos a quitársela Dios mío El pomo pesa más que yo Y esto cuesta 24 dólares Ay tengo las pestañas pegadas Es cremoso Es de alta duración Es full cobertura Vamos a hacerle el swatch por aquí Qué color más bello Ay que feliz Ok mis tancelitos Solo quedan dos cosillas Esto es para las cejas Miren Uy miren que finitito Esto es para yo creo que Aplicarlo así en las cejas Y esto cuesta 22 dólares Es un tinte para cejas Tipo gel Es como para hacerte pelo a pelo Ven si no te das tiempo De pintarte las cejas Como que te las vas peinando Con el cepillín Y así te va dando colorcito Ay tengo que probar todo Y llegó el momento Más esperado Del momento Llego el momento Más esperado del momento My little pony O sea miren que paleta Más bella Preciosa y perfecta Miren que linda Miren Miren O sea la perfección Es una paleta Que preciosa Miren mis manzanitas Miren que lindos los tonos Pero me hubiera gustado Que tuviera un espejo Y bueno mis manzanitas Vamos a pasar a los saluditos Y un saludito bien grande Para Bueno mis manzanitas Eso fueron todos los saluditos De este video Ya saben que si quieren Un saludito mío Pueden mandarme Captura de pantalla Por mi Instagram De que ya me están siguiendo Y bueno Pues que yo les voy a mandar Un saludo con mucho amor Vayan corriendo a seguirme A mi Instagram Porque literalmente No las pasamos Ahí hablando todo el tiempo Ustedes y yo Eso me hace muy feliz Porque casi que Somos amigos en Instagram Somos una familia por allá también Así que si quieren un saludo Síganme Mándenme captura de pantalla De que ya me están siguiendo Y yo los voy a estar saludando En el siguiente video Poco a poco Voy a ir saludándolos a todos No se desanimen En un solo video No puedo saludarlos a todos Porque son muchos Gracias a Dios Pero Que eso Vayan a seguirme a mi Instagram Y los voy a estar saludando Hablo mucho ¿Por qué repito tanto lo mismo? ¿Por qué? Y mis manzanitas Que si les gustó este video Por favor no se olviden De regalarle un like Y muy importante Suscribirse por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta familia También Lo voy a volver a repetir Síganme en mi Instagram Porque las personitas Que me estén siguiendo Yo las voy a seguir también Y les voy a dar Muchos likes a sus fotos Y les voy a estar yo Comentando las fotitos a ustedes Pero para eso necesito Que vayan y me sigan Y ya me avisen De que me sigan en Instagram Para los saludos Y para ayudarles likes a ustedes También mis manzanitas Por favor Prendan la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise De que a vez que suba Un video nuevo Y no se pierdan de ninguno Y bueno mis manzanas Eso fue todo Por el día de hoy Los amo muchito 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 Les mando un besito Bye